¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Alarcón, arroba ShaspiDentwitter Y feliz navidad a todos, el día de hoy es navidad y para conmemorar el día, aquí están 8 cosas que no sabía sobre navidad 1. El pavo de Nochebuena tuvo su origen en México en el siglo XVI Los aztecas fueron los primeros en prepararlo, ya que lo habían hecho para el conquistador Hernán Cortés A quien le agradó y lo llevó a España En México lo llamamos guajolote 2. La canción Jingle Bells fue escrita originalmente para el Día de Acción de Gracias Pero al final se convirtió en uno de los temas navideños más populares Y bueno, las fechas al menos están cercanas 3. Japón come KFC en Navidad, así es, Kentucky Ya es una costumbre que compren cubetas de KFC en Navidad, vaya que tenían una muy buena publicidad La cadena de comida rápida crea en diciembre la publicidad que va enfocada a que cada familia pase por una poderosa cubeta de pollo 4. Todos conocemos al reno de la nariz roja que ayuda a Papá Noel Pero no sabemos el porqué de su nariz brillante Un grupo de científicos noruegos tiene la teoría de que se trata de una infección parasitaria en su sistema respiratorio Rodolfo es un símbolo muy reconocido, sin embargo, este personaje no forma parte de la historia original de la Navidad Es una creación de Montgomery World de una cadena de tiendas departamentales 5. El árbol más caro del mundo se encuentra en Abu Dhabi, en el lujoso hotel Emirates Palace Decorado con piedras preciosas, tiene un valor de 11 millones de dólares ¿Cuántos videojuegos no podría comprar con eso? 6. El muñeco de nieve más grande del mundo mide 6 metros Como mi pene Y fue construido por Bob Mann, un hombre que vive en Canadá En su propio jardín El personaje cuenta con todo y bufanda Brazos hechos con ramas Y un sombrero muy elegante 7. Se ven divinas Divis divis en nuestras casas Pero las flores de Nochebuena No son nada amigables con nuestras mascotas De hecho, pueden representar un peligro grave para su salud Para evitar que nuestros gatos se intoxiquen al comerlas Evita colocarlas cerca de ellos Aunque probablemente conspiren y creen un plan maquiavélico Para comerlas de todas maneras 8. El sitio web notatsanta.org Permite seguir la pista a Santa Claus durante el reparto de regalos A partir de un mapa interactivo Los usuarios pueden saber en vivo Dónde se encuentra Santa en cada momento Por favor, que actualicen ya esa página La animación es como del 2002 Además, creo que un Santa YouTuber sería mucho más actual Y bueno, hay muchas cosas de las que quejarnos de Navidad Y hay muchas cosas de las que alegrarnos Pero lo único que puedo decir es ¡Feliz Navidad! Les deseo que pasen una grandiosa Navidad En compañía de quienes ustedes quieran ¡Ho, ho, ho! Y todo eso Recuerda suscribirte si no lo has hecho Comenta aquí abajo en la caja de comentarios Y por supuesto, déjanos tu super like Que sea un buen regalo de Navidad Mi nombre es Alberto Larcón Y los estaré viendo en el siguiente video ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias.